Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Boludo, ¿cómo pasa el tiempo, eh? Ya estamos a cuarenta y pico de días de las PASOS en Capital. Los que están desesperados por votar son los pibes de 16 años. Dicen que van a hacer la urna loca en los boliches para festejar, con un montón de bebidas. Cristina Kirchner recibió un nuevo avión de aerolíneas, y de paso le habló al hijo por televisión. Suponemos que no lo debe ver nunca el pobre chico. Le dijo, ¿cómo no te van a pegar, Máximo? Sería mucho más negocio que te dedicaras a otra cosa. Como diciendo, tene, andá a jugar a la play que tenemos un lío bárbaro. Hablando de política, Sergio Massa salió a decir que saquen los impuestos a las ganancias, que eliminen retenciones y que se baje la presión impositiva. O sea, muchachos, saquemos los impuestos y que viva la pepa. Si total, cuando lo cobramos, tampoco hacemos nada. Lo que me deja tranquilo es que no somos los únicos locos. O sea, es que en Irlanda, un grupo de políticos, o sea mayoría, legalizó el éxtasis, la ketamina y los hongos alucinógenos. Pero pará, pará, por error. Sí, deberían haber estado todos drogados los políticos cuando lo aprobaron. No es como acá, ¿no? ¿Vos sabés otra cosa, boludo? Nicolás Maduro pidió los superpoderes para garantizar la paz ante la amenaza de Estados Unidos. Yo no me quiero imaginar lo que sería un supermaduro con superpoderes. Si habla con el pajarito de Chávez, con más superpoder te tira un jabejabejá. Y para terminar, no sé si alguien mira la televisión pública a la madrugada. ¿No? ¿A qué? Bueno, les cuento. Hay un programa de cine que cumplió 10 años. Y para celebrarlo, el conductor hizo su trabajo desnudo. Sí, hizo la conducción del programa desnudo. Imagínate, a las 3 de la mañana, en la televisión pública, un gordo peludo hablándote. No sabía si estabas viendo porno para todos o un exorcismo de los pastores brasileños. Gracias a todos y todas.